muy buenas a todos cómo están hoy vamos a realizar una actualización de ethereum y bitcoin muy rápida vamos a iniciar un vivo en breve para seguir estas estrategias y a su vez operar al coin teníamos en ethereum esta zona de acá que vulnera y vamos a buscar nuestro primer objetivo en esta resistencia 2175 y se va a buscar la resistencia de los 1.262 que no lo logra se devuelve y vuelve nuevamente a estar en nuestro piso de canal y desde allí comenzamos otra iniciativa en donde íbamos a buscar nuevamente la resistencia la encuentra vulnera testea pero vuelve otra vez a esta zona de canal si ya es la segunda vez que lo hace sigue la testea pero no puede y ahora otra vez estamos por tercera vez en este punto de acá que es lo que esperamos de ethereum entonces en caso de no vulnerarla podríamos entonces esperar que finalmente la rompa en caso de perder esta línea iríamos a buscar nuestro nivel de los 0.618 que nos transportaría hasta los mil 122 dólares y si trazamos un fibonacci desde esta zona de acá hasta su máximo vemos que coincide con nuestra zona de soporte en los 0.618 en los mil 109 dólares así que tenemos estrategia tanto hacia la ruptura hacia la alza como la ruptura hacia la baja que se va a dar esta misma noche argentina si son las 12 y 25 para que sepan la hora que se está grabando el vídeo en primer lugar ayer vimos finalmente la ruptura de nuestro patrón de hombro cabeza a hombro no llegamos a nuestro take profit final de los 33.200 pero si pudimos llegar al profit de los 33.860 dólares los que movieron su stop loss a positivo recuerden que siempre que iniciamos estas operaciones hay que mover el stop loss un poco por debajo de lo que es nuestra entrada para ir tomando ganancias en qué patrón nos encontramos ahora con bitcoin vuelve a buscar la línea de cuello no puede traza otra vez sobre el soporte de los 34.800 y ahí si tenemos este canal que logra superar la línea de cuello y pasa esta zona de cuña rompe nuestra cuña descendente al romper nuestra cuña descendente llega hasta esta línea de resistencia entre los 36.723 y los 36.860 y ahí si no puede y vuelve a testear esta zona de cuña intenta vuelve a estar en esa zona y estamos esperando ahora entonces una posible entrada tanto en largo para pasar de una vez esta resistencia y seguir en este canal hasta que finalmente lleguemos al techo de nuestro triángulo en caso de no darse se daría la ruptura hacia la baja e iríamos a buscar de nuevo los niveles de los 34.800 e incluso ya nuestro piso de cuña en los 33.589 y posiblemente nuestro piso de triángulo en los 32.920 así que tenemos dos estrategias para analizar en el corto plazo esta estrategia puede ser que la podamos implementar esta misma madrugada desde argentina así que les recomiendo que no se pierdan el vivo porque seguramente la vamos a operar espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al botón de suscribirse y nos estamos viendo en un rato en el vivo un abrazo y